La Universidad Industrial de Santander cuenta con amplios y renovados escenarios deportivos a disposición de la comunidad WIS. Durante el semestre académico los estudiantes acuden a estos escenarios como parte de su plan de estudios. También los integrantes de los diferentes seleccionados deportivos realizan sus prácticas en las canchas y otros se divierten en espacios durante su tiempo libre. Tenemos dos canchas de fútbol, una cancha de softball que compartimos con rugby y con Ultimate. Tenemos dos canchas de baloncesto, dos canchas de fútbol sala y dos canchas de voleibol, una voleibol arena y otra voleibol piso. Contamos con el coliseo donde se juegan los tres deportes que son voleibol, baloncesto y fútbol sala y tenemos un gimnasio. Como parte de la oferta institucional diseñada para los vecinos y amigos WIS, los escenarios e instalaciones deportivas están a disposición de quienes visitan el campo los domingos. Las canchas múltiples son utilizadas para prácticas y torneos organizados por la universidad y otras instituciones. Nuestros hijos cuando tienen la posibilidad de venir aquí a la WIS a hacer algún tipo de actividad se van acercando a la academia y eso es muy importante que se abran las puertas para que todos tengamos acceso y no la veamos tan distante, sino que vamos la universidad, la WIS como parte de nuestra familia y parte de nuestra formación profesional y familiar. Realmente le agradezco mucho a la WIS porque nos vende sus espacios para que podamos compartir entre todos los movimientos y darse prestazgos y así poder llevar un buen desarrollo de toda la jornada. A través de esta iniciativa apoyada por la dirección de la universidad, la WIS ratifica su compromiso con el sentido de lo público y garantiza el bienestar, la recreación, la práctica deportiva para toda la comunidad en su propósito de generar hábitos de vida saludable.